Estamos en Los Ralos, esto ya es la localidad de Los Ralos, Omar. Esta es la calle Piedra Buena. Acá llueve torrencialmente, pero mirá lo que es eso, mirá lo que es. Es increíble realmente, esta calle se llama Piedra Buena. A ver, voy a hablar con los vecinos, acá tengo varios vecinos. ¿Cómo se llama este barrio, señora? Este es Villa Rescaste. Bueno, terrible. Piedra Buena, sí, esto es todos los años, todos los años pasan. Yo vivo en la esquina, yo me he inundado el año pasado dos veces. Me entró el agua en el comedor, en el baño, en todos lados. Y así sucesivamente pasa para los otros vecinos también. Pero ahí, la seca de ahí, la parte de ahí no lleva agua. Es esta parte, porque no, el delegado comunal no sé qué es lo que hace. Porque esa parte, mire que no lleva agua. Y esta parte, ese rompe ahí, va a las casas. ¿Y qué solución? No tenemos ninguna solución. ¿A qué hora ha llegado esto? ¿A las tres de la mañana? ¿Cómo? A las tres de la mañana. ¿A las tres de la mañana? Sí. Yo desde esa hora, mucho más antes, estoy despierto. Cada vez que llueve, pasa lo mismo. No sé qué problema tendrá el delegado comunal, el señor Juan Brandán, que no da soluciones, no es de ahora. Ya van seis años la postura que está él. Y mucho más antes. ¿A dónde va esta ruta? Esta ruta desemboca en la localidad de Ranchillo. Me imagino que por ahí debe ser terrible. Digo, hace un año, dos años, se inundó el ranchillo por la parte de atrás. ¿Era esta agua que iba? Esta agua y por el fondo. ¿Por qué? Porque los desagües, hay gente que han tapado los desagües para hacer casas. Lo mismo pasa acá. El delegado trae la máquina hacia allá, desde la vía y empieza acá, va hacia allá. Y esta parte de los 100 metros no existe. Escúcheme, a ver, Omar, yo ya estoy pensando algo por lo que nos pasó hace algunos años. Se inundó la parte de atrás de Ranchillo hace unos años. ¿Esta agua va al mismo lugar? El mismo lugar, tanto el agua por acá, por la calle principal, la gobernadora Piedra Buena, que por el fondo, los cañaverales. Tanto como el ranchillo y gente como nosotros, perdimos colchones. Bueno, las cosas que se pierden cuando uno se inunda. Bueno, hay que estar atentos entonces. Habrá que estar atentos. Fíjate lo que es la fuerza con que viene el agua. Es mucha el agua que está llegando acá. Y hay que estar atentos con Ranchillo, a la luz de lo que pasó años atrás. Porque, fíjate, vamos a tratar de caminar un poco más por esta calle. Pero, en realidad, en todas partes es lo mismo. Esto es un río, no es una calle. Ya directamente es un río. Y la situación tiende a complicarse. Porque a esta hora, Omar, llueve copiosamente aquí en Los Ralos. Fíjate lo que es esto. Pero, lamentablemente, la situación está complicándose minuto a minuto. Fabián, desde Los Ralos se va a trasladar a la zona de Ranchillo. Recordamos que Ranchillo, entre la propia comuna y el parador conocido como Empalme, también hubo inconveniente. Recuerdan ustedes el año pasado, cuando la gente decidió derribar tipo terraplén que había allí y terminó provocando inundaciones en otros barrios vecinos a la propia comuna de Ranchillos. Bueno, con esta imagen reiteramos el pronóstico del tiempo, Guadalupe. Bueno, para hoy se anuncia una máxima marca. Rondaría apenas los 22 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional. Lluvias durante todo el día. Eso dice el Servicio Meteorológico Nacional. Exactamente. Nosotros sigamos apostando por el nuestro. Que va a estar bien el fin de semana.